Bienvenidos a Universo ES y hoy juega nuestra selección de fútbol playa de El Salvador Masculino vs Costa Rica por las semifinales para clasificar al Mundial de Bali 2023 y por supuesto estaremos ampliando y dándote a conocer donde puedes ver el partido de manera gratis y en vivo Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Los resultados fueron el día de ayer Guatemala cayó derrotado por 4 tantos a 5 ante Costa Rica De este partido iba a salir de nuestro rival y finalmente es Costa Rica El siguiente partido fue Bahamas que perdió por 3 tantos a 2 ante Trinidad y Tobago y por supuesto cerró Estados Unidos con goleada de 8 tantos a 2 ante Belice Los partidos programados para el día de hoy son los siguientes, ojito Belice vs Bahama, peleando por el último puesto Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, este sí es un partido por semifinales El Salvador vs Costa Rica partido por semifinales Los ganadores de este partido irán a la gran final y por supuesto clasificarán directamente al Mundial Así que partido importante para clasificarnos el día de hoy ante Costa Rica Y por supuesto como les había mencionado, donde van a poder ver el partido de manera gratis Ojito y pon atención a lo que te voy a decir Primero va a ser transmitido por cable o por televisión por Tigo Sport Si tienes esta cable operadora o la empresa donde tú tienes contratado el cable Tiene este canal perfecto, por ahí lo vas a poder ver Tigo Sport Pero si no tienes esta opción, estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo Incluso en El Salvador, tengo otra opción que la puedes ver de manera gratis Pero ojito al detalle Tienes que entrar a la página www.beachsoccertv.com Te voy a dejar acá el enlace para que puedas ingresar Y por supuesto ellos son los dueños de los derechos deportivos de esta transmisión Ellos están pasando esta transmisión pero están cobrando cerca de 5 dólares Y dicen, ¿dónde está la manera de ver gratis? 5 o 6 dólares creo que vale la suscripción por un mes La manera de verlo gratis es que ellos te dan una membresía o te dan una prueba gratis de 7 días Justo el tiempo para que tú puedas ver tanto las semifinales del día de hoy como la gran final Así que tú puedes ingresar, tomar esa prueba de 7 días Y de esta manera lo vas a poder ver a través online o vía internet El partido de manera gratis y en directo Es la única opción que yo he podido encontrar para poder ver este partido Esas páginas piratas que hay por ahí no lo tienen programado Aparte que las páginas piratas no les sirven a las personas que están en Estados Unidos porque las bloquean Pero esta opción que te doy es totalmente legal Es directamente en la página en los que tienen los derechos Y tienen esa prueba de 7 días Así que puedes aprovechar de esta manera y verte semifinales Y la gran final por supuesto apoya a nuestra selecta Y que pueda conseguir ese boleto al mundial Acá también estaremos dejando declaraciones de los jugadores de la selección de fútbol playa Un poquito en la previa de este compromiso ante Costa Rica Ahora sin más yo me despido y te dejo buenas declaraciones En lo de San Hernando sobre cómo se ha preparado la selección en este nuevo compromiso En este anón Pues la verdad creo que estamos Hemos hecho el trabajo de la mejor manera en la preparación, en los microciclos Creo que ojalá pues todo esto sirva para enfrentar lo que es el torneo Anón Y siempre pedirle a Dios pues que con la ayuda de él vamos a salir adelante Y creo que con mis compañeros hemos hecho trabajo en cada microciclo Para sacar esto de la mejor manera ¿Cómo ha visto las nuevas incorporaciones? Pues la verdad sí, muy positivo todo Y contento pues creo que es una familia al igual que todos Somos amigos, compañeros, hermanos Y creo que también es fundamental para la selección Él ya demostró su confianza hacia nosotros y nosotros hacia él también Y pues el apoyo también siempre estamos con él Y ojalá también sea un buen objetivo que él lleve en la mente Para todo esto que es el torneo Pues igual siempre le vamos a estar apoyando en todo momento ¿Qué mensaje le deja a los salvadoreños para este torneo? Pues que de su casa o que se vengan a apoyarlos al estadio Pues creo que esto va a ser una fiesta, una alegría para cada uno de nosotros Y que pues el apoyo es de mucho carácter para nosotros Porque con eso nos motiva más Y queremos también sacar resultados Y al final celebrar todos juntos aquí en el estadio Gracias Bueno, Elmer, hablarnos de su experiencia ya en esos mundiales En premundiales, en eliminatorias Ahora, ¿cómo está la situación para El Salvador en este nuevo torneo? Sí, la verdad que sabemos la importancia que tenemos como selección Como jugador, como seleccionado Le estamos poniendo mucha importancia a este torneo Porque sabemos que se nos viene encima una eliminatoria Y estos partidos van a ser muy importantes para nosotros También tenemos que conseguir nuestro objetivo en estos partidos que vienen ¿Qué les ha dicho el profe Rudis en esa concentración? Él tiene claro el objetivo que como entrenador Igual que nosotros como jugador Las expectativas siempre están ahí Que le echemos ganas Que sabemos que a El Salvador todos le quieren ganar Pero estamos en casa y vamos a aprovechar eso para ganar este boleto ¿Y cómo ha sido ese relevo generacional que ha venido dando el profesor? Ahora ya vemos nuevas interpretaciones Sí, la verdad que han visto muchos cambios en la selección Igual nosotros vamos trabajando bien con ellos Sabemos que va más juventud que experiencia Igual vamos a sacar todo lo que se pueda de nosotros Y enseñarles a ellos también la capacidad de cada jugador Y esperamos en eso que todos los resultados se los den ¿Se espera que la Copa también se quede en casa en esa torneo? Sí, la verdad que lo hemos preparado para eso Y primeramente Dios logremos el objetivo Hacer el trabajo de la mejor manera Y al final regalar esa victoria a la afición Nosotros, a nuestra familia Y primeramente Dios se quedará en casa Gracias Bueno, Rogelio Rauda Usted es uno de los nuevos elementos de la selección ¿Cómo lo ha recibido el grupo? Muy bien, gracias a Dios Todo ha sido de maravilla Ha sido una experiencia muy bonita Es que vamos teniendo ahí poco a poco con los jóvenes ¿Cuál es la experiencia que le deja estar Primero como jugador y ahora como seleccionado nacional A punto de debutar en ese importante torneo con el propio? Nada, gracias, agradecido con Dios Esta es una puerta muy grande que es la que se abre ahora en mi vida He estado a disposición para recibirles la mejor manera Para poder optar para dar lo mejor lo que es fútbol playa Para dar un buen desempeño, un buen trabajo Y en todo lo que se requiere para darle un triunfo al pueblo salvadoreño ¿Qué le podemos decir a los salvadoreños? Usted dijo ya un triunfo, pero ¿qué más le podemos decir a ellos? Pues nada, que confíen en nosotros Hemos trabajado mucho Estas siete semanas de entrenamiento han sido grandes Y han sido un buen esfuerzo para nosotros podamos dar lo mejor Nosotros cada uno Y esperar de que la alegría del pueblo salvadoreño pueda llegar ahí Para la final Éxito Gracias Bueno, estamos con el capitán Eleador Portillo Leo, hablarnos sobre esta nueva eliminatoria que se viene para la selección de fútbol playa Primero agradecido con Dios Por la oportunidad que me da de estar en un proceso más Y ahora que estamos a dos días para iniciar lo que es el torneo eliminatorio Es un compromiso como siempre Una responsabilidad de representar bien nuestros colores, nuestro país Y es lo que vamos a intentar hacer el día viernes ¿Qué nos puede hablar sobre las incorporaciones, ese recambio que el profe viene dando paulatinamente entre juventud y experiencia? La verdad es que ellos vienen a sumar, vienen a ayudar a la selección Y eso siempre se ha dado Pero ahora hay un grupo más amplio y más competitivo con la dinámica que el profe quiere Y yo creo que ellos han sido bien selectivos en los muchachos que han dado su espacio Entonces esperamos ser un equipo más fuerte dentro de la cancha Y en ese sentido esperamos conseguir el resultado que todos nos hemos plasmado al inicio del torneo De la preparación Entonces ojalá que hagamos un buen trabajo para poder recibir el premio que es el pase a la final ¿Prácticamente conocen a todos los rivales? Sí, sabemos que son todos de nuestra área Pero ellos vienen con el mismo objetivo que nosotros Que es agarrar uno de los dos boletos Entonces no nos vamos a confiar y esperamos que todo lo que hemos trabajado Nos alcance para poder conseguir la clasificación a estos Juegos Mundial ¿Cuál es la invitación a los salvadoreños para que puedan venir al estadio? Primero agradecerles por el apoyo de siempre Y hoy estamos en una época de vacación Siempre nos han apoyado Así que la invitación está Que nos vengan a alentar desde las gradas Y esperamos nosotros darles una alegría más